¿Cómo estáis vosotros? Me imagino que han entrado en este video porque quieren ver esta gran conversación en la playa. Pues sí, a esto estamos. Dos gringos van a estar haciendo esta gran conversación. Pero primero quiero que entiendan esto. Esto se trata de un acto de repetición en donde tú engañarás a tu cerebro. Y al fin y al cabo, en la primera ocasión te vamos a dar la conversación sin subtítulo en una velocidad normal. En la segunda te vamos a dar la conversación sin subtítulo en una velocidad lenta. Pero en la última te vamos a dar la conversación sin subtítulo en una velocidad normal. Y al final te vamos a dar la traducción. Y vas a ver que lo que tu cerebro observó sí es real. Así que empecemos. Escucha de esta conversación. Dos personas hablando en la playa. En la primera parte, tú vas a escuchar en la velocidad normal, con no subtítulos. En la segunda parte, slow, no subtítulos. Pero en la segunda parte, tú vas a escuchar en la velocidad normal, con no subtítulos. Así que puedes abrir tu cerebro y tu mente para entender todo. Así que empecemos. En la velocidad normal, con no subtítulos. 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? How do you like it? It's amazing. Es una de las más bonitas playas alrededor del mundo. Es una de las más bonitas playas alrededor del mundo. Sure, no one looks like it. Seguro, ninguno se ven como esa El sol brillando y las olas con sus suaves movimientos me hacen enamorarme, me hacen volverme loco Decía de haber estado aquí antes en vez de estando perdiendo tiempo en otros lugares No me digas, estamos en el mismo plato, diciendo, estamos en la misma idea, estamos en lo mismo Tengo confianza en lo que estoy diciendo Seguro, te creo Tío, si te gustó este video te pido que te suscribas al canal y le des like y compartas con tus amigos Déjame saber en los comentarios lo que quieres Así que nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!